De cara a incorporar en las empresas graduates o personas recién tituladas os podemos dar varias recomendaciones. La primera sí que es verdad que notamos que hay un desconocimiento del mundo empresarial, de la realidad laboral, del tejido que hay en nuestra ciudad en concreto. Para esto recomendamos estar desde fases tempranas en las universidades, en los centros de formación, mostrando las posibilidades que hay de trabajo, de puestos, de diferentes profesiones que se pueden ejercer y esto debería hacerse desde el momento en el que empiezan a estudiar para que ellos puedan tener una amplia visión de lo que puedan hacer en el futuro. Y en segundo lugar sí que es verdad que ante la incorporación de un perfil recién titulado tenemos que tener claro que son perfiles que están muy formados pero también son muy exigentes. Es decir, nos van a pedir flexibilidad no solo horaria sino funcional. Nos van a pedir responsabilidades pronto, nos van a pedir querer participar en proyectos multidepartamentales, internacionales, al final sentirse en un reto continuo, motivador. Tenemos que estar preparados las empresas, tenemos que ponernos en situación y tener las herramientas suficientes para atraer y retener este talento. ¿Y tú? ¿Estás preparado?